Bienvenidos a la semifinal, es una alegría enorme llegar a esta etapa con todos ustedes los nervios a flor de piel. Hola, hola, ¿cómo les va? Todos cómodos, todos listos, todos preparados para esta apasionante semifinal. Mario Kempes, vamos a disfrutarla. 90 minutos por delante para ver dos grandes equipos, uno de ellos se queda en el camino. No se pueden quejar con el platillo que les tenemos preparado hoy, Bayern Múnich, frente al Real Madrid. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Había muchas ganas de ver este equipo, un conjunto que generalmente con su estilo lo que pretende es tener siempre el balón. Partido que nos divierte mucho además, porque es continuo el traslado de la pelota. Mencionaremos nombres casi de manera interminable, porque lo que hacen estos es en el corto traslado del juego preparar la jugada para llegar al arco. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Recuerdo, Mario, cuando primero veíamos imágenes de este escenario, de este imponente estadio del Bayern Múnich, uno de los primeros que pensaban, una nave espacial. La verdad que es un estadio nuevo, muy bonito, grande, como para que alcance a entrar la mayor cantidad posible de gente, pero es un estadio que impresiona. Ahí está Müller. Vidal. Thomas Müller. Entra el jugador y quizá tenga una. Transporta el balón. Robin. Se le ha escapado la chimbomba. Benzema. Muchos van a prestarle atención a este cruce entre dos grandes jugadores. Lewandowski frente a Cristiano Ronaldo. Duelo decisivo. Sí, suena bien, porque Lewandowski es de esos jugadores que le gusta jugar en corto, recibe, ya tiene vista la jugada que va a seguir a continuación. Corta y busca la devolución. Y por otro lado, lo tenemos a Ronaldo, que es una pesadilla para cualquier defensa que lo quiere marcar en pelotas que vienen por alto. Javi Martínez. Javi Martínez. Vidal. Ahí está en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar el rival. Lewandowski la tiene. Müller. Aquí se colocó, no definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Modric. En este club estuvo siempre bien instalada la cultura de ganar. Es algo que está muy identificado en la camiseta del Bayern Múnich. Después llegó Guardiola y llegó el sello de ganar, pero ganar de una manera. Hay equipos que ganan sin tener idea de cómo se juega bien en la pelota. Y hay otros equipos que ganan sabiendo el objetivo y jugando bien en la pelota. Rafael Barán. Balón para Karim Benzema. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Cruz. La pelota de Casemiro. Marcelo. Benzema. Toni Cruz. Una enorme oportunidad en este tiro libre. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ojalá ese es el último tiro libre que patea, ¿no? Si se tenía confianza, ¿por qué no le iba a pegar? Le salió mal. ¿Abre una próxima? Kimmich. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Vamos! Lee Bandowski. Tomás Boulin. Muy buena pelota. La devolución espectacular. ¡Ay, falta! Pero la... Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid. Ahí va Vidal. Ahí va Vidal. Ahí está, ahí está. Lo puede poner adelante. ¡Qué bueno el poste! Y lo pueden festejar. De ahí está Marito. Y con él, alegrito. Con si es palo y a... Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo dio. Ahora ya no se lo ve tan tranquilo a Sisu, porque el equipo tiene que remontar. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Marcelo. Cruz. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Y tiene con quién el pelota de Casemiro. La tiene Karim. Interceptado justo a tiempo. La pelota de Casemiro. Benzema. Cruz. Crancon. Y esta pelota que se va, sin daño alguno. Puede ser el córner que les dé la igualdad. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas, cross. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. La pelota de Casemiro. Se acerca a zona de ataque. Ahí está Cristiano. Le pegó un poco más. Sigue haciendo méritos para defender este arco enorme. Cruz buscando aquí. Para Ángel puede pegarle. Gol. Cruz. Entra la pelota. Mancita rumbo al arco. Así no va como Tortuguita cansada. ¿Qué va a hacer esa pelota? ¿Entra o no entra? Me parece que sí. Increíble. Al final entró. Será de los momentos que repasemos al final del partido, seguramente. Siempre hay que seguir la jugada. Fíjate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Y la pizarra por ahora uno a uno. Javi Martínez. Bueno, Marito, entretiempo en esta... Arrancamos en medio de un enorme ambiente con la segunda parte. Nos ponemos las pilas. Que el público ayude a que los jugadores entusiasmen en la cancha. Entra el zona de peligro. Con la pelota Carvajal. Y el disparo que se va muy lejos. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla por un defensor. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas cross. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Modric. Luka Modric. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Con la pelota Carvajal. La pelota de Casemiro. Lukita Modric. La tiene Karim. Dispara. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Ha tenido una primera parte muy buena. Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Javi Martínez. Javi Martínez. Javi Martínez. Lewandowski. Arjen Robben. Javi Martínez. Aquí puede haber una oportunidad. Vidal. Frank Ribery. Lewandowski. Lewandowski. El árbitro que no dice que hay córner para el Bayern. El córner lo juega en el corto. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Lo han perdido. Cuidado que puede ser. Era para ponerse al frente en el marcador. Con la pelota Carvajal. La pelota de Casemiro. Toni Kroos. Ha estado pasando la pelota como un genio. Vidal. La pelota de Casemiro. La tiene Gareth Bale. Kroos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Modric. Modric. Benzema. Modric. Con la pelota Carvajal. La tiene Karim. Benzema. Y va el remate. Quieren romper el empate. Se viene un cambio en el Bayern. Podric. Modric lleva la pelota. Ahí va. Puede venir el de la ventaja. Gol. Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante. ¿Sabrán aguantar el resultado? Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas. Y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad es que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharla. Al final, al final, lo han logrado. La alegría de Zizou tras el golazo de su equipo que consigue ponerse por delante. El partido por ahora, 2 a 1. Mats Hummels. Bueno, algo que tiene que tener es un poco de paciencia en estos últimos minutos. Maravilloso servicio del Ribery directo, compañero. Luka Modric. Romen. Se acerca a zona de ataque. A la pelota larga y parece que va a llegar. Sergio Ramos. La pelota de Casemiro. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Se acerca y crea peligro. Van y tocan y vienen. La mueve. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Lewandowski. Javi Martínez. Lewandowski para mandarle al fondo. Mirá que estaba el empate en esta jugada. Impresionante, mágico, el arquero. El Bayern Moritz intentará algo nuevo con el cambio. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Una pena de verdad se ponía. Le pega, le pega. Esa era la del empate nomás. La pelota era buena. Lewandowski. Gol. Lo hizo Tito, lo marcó. Tito fue de Lewandowski. Empate. Tenía que aparecer el goleador para que esto terminara en tablas. Con elegancia Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia. Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Ha sido un enorme gol este partido, digno de enmarcar la competencia muy, muy cerrada. Con qué facilidad le sacó la pelota. El árbitro señala el final. Han terminado empatados. Así termina el partido. Como premio, un punto para cada uno. Y bueno, ahora ya sabes cómo se tiene la posición de la pelota. Ahora hay que saber marcar. Mario, ¿y del partido de Lewandowski qué me decís? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando un jugador hace un gol ya casi terminando el partido se convierte en héroe. Y máximo si es para conseguir el empate. Ahí va Vidal. Ahí está, ahí está. Lo puedo poner adelante. Qué bueno el poste. Lo puedo festejar. Le pegó un bombazo. Sigue haciendo mérito para Kroos. Buscando sin parar que puede pegarle. Modric lleva la pelota. Ahí va Chris. Puede venir el de la ventaja. Javi Martínez. Lewandowski para ponerle al fondo. Esa era la del empate. No más. La pelota era buena. Lewandowski.